Hoy es el primer día de vlog. ¿Qué es un vlog? No tengo ni la menor idea, así que hoy vamos a hacer un vlog con todos ustedes. Tenemos camarita nueva y la locura de Valentín. Vamos a ver qué pasa. Bueno, a ver, lo primero que tenemos que buscar es un tema, porque el vlog no solo se trata de lo que a mí se me ocurra, sino que tiene que tener un contexto. Yo hoy voy a hablar de este libro de un señor que se llama Mihaly Csikszentmihalyi. Es posible que no te haya entendido bien. Para ponerlo de nuevo, encontramos un video. Mihaly Csikszentmihalyi. Gracias. Este es el libro que habla del estado del flow. Que los bailarines conocemos bastante esa palabra, así que vamos a empezar por ahí. Hace 23 siglos Aristóteles se dio cuenta de que lo que buscaban hombres y mujeres más que cualquier otra cosa es la felicidad. Y mientras que la deseamos, cualquier otra meta, como la belleza, la salud, el poder, el dinero, las valoramos únicamente porque esperamos que nos hagan felices. Y aunque la comprensión que tenemos de las estrellas, los planetas, los átomos y el universo que nos rodea es muchísimo más grande de lo que nunca hubiéramos creído, de algo tan importante como la felicidad se ha hablado muy poco a través de la historia. El señor Mihaly, en su libro, descubre algo increíble. Es que la felicidad no es algo que sucede. No es el resultado de la buena suerte o del azar. No es algo que pueda compararse con dinero o con poder. No parece depender de los acontecimientos externos, sino más bien de cómo los interpretamos. Entonces, el término flow es introducido por este señor y básicamente se relaciona con la creatividad, el talento y un estado de bienestar. Es una cosa así como cuando vos estás muy concentrado o concentrada en algo y se te pasan volando los minutos y las horas. Eso es estado de flow. Y tiene esta sensación de satisfacción después de que terminó la actividad. Las personas que saben controlar su experiencia interna son capaces de determinar la calidad de sus vidas. Eso es lo más cerca que podemos estar de ser felices. Pero claro, no es tan fácil y no todo es color de rosas, porque las percepciones, o sea, nuestras percepciones sobre nuestras vidas, son el resultado de muchas otras cosas, de muchas otras fuerzas que conforman esas experiencias. Y cada una provoca un impacto que hace que nuestros sentimientos, nuestras emociones sean buenos o malos. Y muchas de estas fuerzas no están bajo nuestro control. Sin embargo, de alguna u otra forma, todos hemos vivido en alguna ocasión, o en algún lugar, o hemos sentido que teníamos como el control de nuestras acciones, como que éramos los dueños de nuestro propio destino. Esas raras ocasiones en las que esto sucede, esas ocasiones en las que sentimos una especie de regocijo o un profundo sentimiento de alegría, eso es lo que Mihaili define como flow. Entonces, flow dentro de las danzas urbanas se define como el momento en el que, emocional y físicamente, la persona sincroniza con la música, se experimenta una conexión completa, casi sin pensar. Es como que si las cosas vinieran desde una parte inconsciente, comienza a improvisar de una forma muchísimo más creativa y original. Sin preocupaciones ni distracciones externas, el tiempo parece desvanecerse. Por lo tanto, lo importante es encontrar esas actividades que promuevan este estado, el estado del flow. Puede ser una forma muy efectiva de mejorar la calidad de vida y el estado emocional. Lo interesante es que las danzas urbanas prácticamente desarrollan continuamente esta actividad, este comportamiento, esta sincronicidad con la música y el movimiento. ¿Qué quiero decir? Que el baile aporta muchísimo a esto. Por eso, ánimo constantemente a la gente con bailar. Y si es street dance, hip hop, house, locking, popping, whacking, bogue, cramp, da igual, o sea, la idea es moverse, es poder encontrar tu flow. Bueno, creo que quedó claro, es un tema muy interesante, así que si les gustó, ya saben lo que tienen que hacer. Nos vemos en otro video, me voy a disfrutar del día, me voy a buscar mi flow, nos vemos. Chao.